Bueno, habíamos quedado que ustedes tenían que trabajar con los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Pudieron avanzar? Bueno, no hay respuesta. Las materias están a full. Y yo lo entiendo, Ana, sí lo entiendo. Nosotros alguna vez también fuimos estudiantes y esta es una situación muy particular. Pero, digamos, tenemos el cronograma. Sí, Sofía, el primero pide equilibrio, ahora lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver ahora. El cronograma que nos dieron las autoridades para esta primera etapa virtual es hasta el 10. Así que, bueno, hoy vamos a dar la segunda parte de poblaciones, trabajar con algún ejercicio más. Yo les he puesto aquí, en esta presentación de ahora, ejercicios diferentes a los de la guía. Así ustedes pueden practicar con los de la guía. Y el día viernes, entonces, estaría bueno que en horario de clases evacuemos las preguntas de sus ejercicios. ¿Están de acuerdo? Bien. Bueno. Muy bien. Entonces vamos a empezar. ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando definimos a la genética de poblaciones, dijimos que dos formas de estudiar la genética de poblaciones eran, por un lado, conociendo la estructura, es decir, la constitución genética de las poblaciones a través de las frecuencias genotípicas y alélicas. Y eso lo estudiamos y evaluamos cómo se hace la clase anterior. Y hoy nos vamos a dedicar a la dinámica de la población. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos hecho la metáfora que la dinámica, la estructura era la foto, la dinámica era la película? Es decir, cómo se transmiten los genes de una generación a la siguiente. La clase pasada dijimos que en la transmisión los genotipos de los padres se disocian. Habíamos visto que se disociaban y esos alelos de cada locus iba a parar a una gameta. Y en la siguiente generación, entonces, se va a constituir un nuevo genotipo, como consecuencia de la fecundación de todas esas gametas que están en la población. Recuerden que ya en poblaciones no hablamos de cruzamientos particulares, sino de todos los cruzamientos posibles o potenciales que pueden darse en una población. Entonces, la clase anterior también dijimos que la continuidad de una generación a la otra está dada por los genes que van a ir en las gametas, van a ser transportados en las gametas y no por los genotipos en los que ellos aparecen. Recuerden que decíamos, bueno, nosotros somos meramente cajas transportadoras de genes en esta vida. Lo único que hacemos es después transmitir esos genes a la siguiente generación a través de las gametas. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, yo lo que les resumí acá es que las poblaciones son dinámicas, ¿sí? Por eso nosotros podemos sacar una foto, pero en realidad la población es dinámica. ¿Qué quiere decir que las poblaciones sean dinámicas? Bueno, quiere decir que pueden crecer, que pueden disminuir de tamaño, ¿sí? Porque puede haber cambios en las tasas de crecimiento, pueden fallecer personas, pueden migrar personas, pueden unirse dos poblaciones. Y esto, esta dinámica de las poblaciones, tiene una consecuencia o consecuencias muy importantes y que con el tiempo puede dar lugar a un cambio en la estructura genética de la población. En esa foto que vimos la clase pasada, que estaba dada por las frecuencias genotípicas y génicas. Entonces, si esa dinámica puede provocar cambios en la estructura genética de la población, lo que me está diciendo es que los atributos de esa estructura, que eran las frecuencias alélicas y genotípicas, pueden modificarse. A eso nos referimos con la dinámica, es decir, que esa estructura que nosotros estudiamos, por algún motivo, cualquiera de estos o de otros que no vamos a ver en este curso, este año, pueden modificarme esas frecuencias, ¿sí? Que habíamos calculado. Entonces, ¿se acuerdan que cuando veíamos mutaciones, siempre ese cambio que ocurría en el ADN lo reconocíamos porque tomábamos un patrón, un sistema de referencia de no cambio? En este caso vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo reconocemos que hay un cambio en las frecuencias alélicas y genotípicas? Muy bien, para saber si hay cambio, tenemos que tener nuestro sistema de referencia, es decir, un modelo nulo sobre el que probar la existencia de esos cambios. Entonces, nuestro sistema de referencia va a hacer que las frecuencias alélicas y genotípicas no cambien en el tiempo, y entonces a partir de ese sistema nosotros vamos a saber qué pasa con nuestra población. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, bueno. Entonces, vamos a pasar aquí, vamos a decir simplemente que, fíjense la fecha, en 1908, un matemático y un físico, que se llamó, el matemático fue Hardy y el físico alemán Weinberg, establecieron formalmente las condiciones bajo las cuales la composición genética de una población permanece constante de generación en generación. ¿Sí? Y esa condición en donde la estructura permanece constante de generación en generación, la vamos a denominar equilibrio Hardy-Weinberg. Bueno, ¿qué nos dice eso que vamos a llamar Ley de Equilibrio Hardy-Weinberg? Nos dice, esto que tienen en un cuadrito aquí, en una población panmíctica. Panmíctica quiere decir, esto quiere decir que los cruzamientos entre los individuos se dan al azar, no están direccionados, ¿sí? Entonces, en una población panmíctica de gran tamaño, donde todos los individuos son igualmente viables y fecundos, el proceso de reproducción es sexual, en esas condiciones por sí mismo, las frecuencias alélicas y genotípicas de una generación a la siguiente no se van a modificar. ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir. Bueno, entonces veamos acá. Esto es en un esquema de una población de ratones, acá tienen los ratones, y se estudia, estas serían las generaciones, ¿ven? Por ejemplo, esto es en 1970, se tomó la foto de la población, es decir, en noviembre. Entonces fíjense que acá tienen las frecuencias de un alelo. Bueno, entonces, si ustedes se fijan acá, decimos que tomamos la foto. Bueno, en noviembre de 1970, a ver, yo hago así y veo que la frecuencia, supongamos que el alelo F sea el P chiquito, la frecuencia que me mide la presencia del alelo F en esa población. Bueno, fíjense, sigamos esta línea. En noviembre fue 0,2. ¿Sí? Cuando se midió en otro momento, supongamos, se midió acá, la frecuencia bajó. Bajó, supongamos, 1,0,13. En otro tiempo de la población bajó, siguió bajando, bajó, después subió, casi desaparece, después sube. ¿Sí? Entonces, fíjense que estos son distintos sitios, es decir, distintas poblaciones de ratones. La que yo estoy, digamos, considerando, es la de línea de puntos. Entonces, si ustedes miran la línea de puntos, ven que a lo largo del tiempo, la frecuencia de ese alelo F puede ir cambiando. Y lo que yo les puse aquí en la línea roja, se las marco acá, esta que tienen acá, la línea roja, sería la situación de no cambio de la frecuencia de ese alelo. Si se fijan, todo, a lo largo de todas las generaciones, ese alelo se mantiene en esta frecuencia que supongamos sea 0,18. ¿Sí? Entonces, esta sería la situación de no cambio, que nosotros ahora la llamamos situación de equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Sí? Si para un locus la situación es diferente al no cambio, es decir, que como vemos en todas estas poblaciones, las frecuencias van cambiando a lo largo del tiempo, quiere decir que la población no está en equilibrio. ¿Se entendió el concepto de equilibrio con respecto a no equilibrio? ¿Sí? Profe, ¿es que esa recta es una recta de ajuste? No, 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 no es una recta de ajuste. Yo lo que les puse acá, yo no estoy ajustando nada, yo lo único que les puse es cuál sería, si partiéramos, supongamos, de, a ver, espérenme, la voy a borrar, no la puedo borrar acá, la voy a poner con, claro, la voy a poner con, supongamos, espérate, que, a ver, ahí está, que mi primera medición de la población del sitio B que tenemos acá, ¿sí? Mi primera medición es esta. Si las condiciones están dadas para el equilibrio, esas frecuencias no van a variar a lo largo del tiempo. Por eso, esta línea que yo les hice es la línea hipotética que nos va a servir a nosotros de referencia para saber si la población que estamos estudiando está en equilibrio o no. Si para un locus determinado a lo largo del tiempo se mantienen esas frecuencias génicas y genotípicas, entonces la población está en equilibrio. Simplemente es un sistema de referencia de no cambio sobre el que vamos a nosotros contrastar, esa va a ser nuestra hipótesis, ¿sí? Cuando hagamos el test, esa va a ser nuestra hipótesis. Nosotros vamos a, ahora vamos a ir de a poco viendo los pasos que vamos siguiendo. Simplemente quiero que sepan que para saber si hay cambio, a lo largo del tiempo en esta película de los genes a lo largo del tiempo, tenemos que compararlo con respecto a una situación de no cambio. ¿Sí? Solamente quiero que entiendan eso. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profesor. Bueno, parece que sí. Bueno, entonces fíjense que en todas las poblaciones que tenemos en este dibujo, aparentemente, en el sitio A, en el sitio B, en el sitio C, en el sitio D, lejos de mantenerse la frecuencia inicial en la que medimos o en la que sacamos la foto inicial, están en equilibrio porque hay una variación de esas frecuencias en todas las poblaciones. Bueno, vamos a borrar y vamos a pasar a la otra diapositiva. Bueno, entonces acá les puse qué asume la ley de Hardy-Weinberg. Acuérdense que Hardy-Weinberg eran los dos investigadores en los que trabajaron en genética de poblaciones y, bueno, por eso lleva su nombre la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que, o qué decimos que asume esta ley? A ver. Se asume uno, que el tamaño de la población es infinitamente grande. Que dentro de la población ocurre apareamiento al azar. ¿Se acuerdan se acuerdan que dijimos que eso era lo mismo que decir panmixis o panmixia? Otra cosa, que en la población no está sujeta a migración, es decir, que ni salen ni entran nuevos individuos a la población. no está afectada a selección natural y acá no sé por qué no apareció, la población no está afectada a selección natural para ese locus. Ese locus no tampoco está sufriendo mutación, ¿sí? Es decir, y no está ocurriendo o no está siendo sometido a lo que se llama deriva génica, que este año, bueno, no lo vamos a ver, pero estos procesos, la migración, a ver, la migración, la selección natural, la mutación y la deriva son procesos evolutivos que nos van, nos pueden llevar a cambios en la estructura genética de las poblaciones. Entonces, si todo esto ocurre, es decir, el tamaño es grande, la población en la población ocurre apareamiento aleatorio, ah, acá acabo de ver que puse mal, la palmixis era esta de arriba y la mutación estaba acá. Bueno, entonces, si el tamaño es infinitamente grande, si ocurre apareamiento al azar, si la población parece locus, no está afectada a mutación, si la población no está sujeta a flujo, es decir, intercambio, entran genes, salen genes por migración, no solo de los individuos, sino pueden migrar, por ejemplo, en un grano de polen pueden migrar los genes. Si la población o ese locus no está sujeta a selección natural y si no ocurre otro proceso específico que se llama deriva génica, entonces, bajo estas condiciones, ¿qué va a pasar con la población? Va a ocurrir esto que está acá, que las frecuencias alélicas de una población no van a cambiar de una generación a la siguiente. Esa es la primer consecuencia del equilibrio. Otra consecuencia del equilibrio es que las frecuencias genotípicas de la población están determinadas por las frecuencias génicas, ya lo vamos a ver en detalle, y esas frecuencias genotípicas se estabilizan, es decir, que no cambian después de una generación de apareamientos al azar en estas proporciones. P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado. Ahora vamos a avanzar en esto para que lo comprendan. Simplemente por ahora retengan que bajo estas condiciones que acabamos de mencionar en esta diapositiva, es decir, tamaño grande, apareamiento al azar, no hay mutación, no hay migración, no hay selección y no hay deriva. Bajo esas condiciones, las frecuencias alélicas y genotípicas no cambian en el tiempo y las frecuencias genotípicas van a estar dadas por las frecuencias génicas de la generación anterior. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿Van entendiendo? Sí dice Mauro Aldana parece que sí. Bueno, ¿quién habla? Matías Matías, sí Matías. El segundo ítem de color verde. Sí, ahí no lo comprendo. Ahora lo vamos a ver. nos vamos a acordar y después vamos a volver sobre esta diapositiva. Las frecuencias genotípicas de la población están determinadas por las frecuencias génicas. Ahora lo vemos Matías. Bueno, a ver, con esto Matías vamos a ir resolviendo esa duda que tenés. Entonces, recuerden que en genética de poblaciones ya no estamos mirando un cruzamiento de dos individuos particulares en donde decíamos bueno, este individuo aporta dos tipos de gametas. ¿Sí? Este individuo. Y este individuo de acá aportaba también dos tipos de gametas y veíamos la descendencia. Cuando trabajamos con genética de poblaciones lo que vemos es que tenemos que tomar en cuenta todas las gametas que están en danza digamos por de alguna manera decirlo en la población. Ya no tomamos cruzamientos en particular sino todos los cruzamientos cuando decimos que las recién decíamos que la población los cruzamientos que había panmixis que los cruzamientos eran al azar estamos significando esto. Estamos diciendo que todas las gametas que están en la población tienen el potencial de fecundarse una gameta masculina por supuesto con una femenina unas con otras. ¿Sí? Eso es el cruzamiento al azar. Entonces vamos a partir de esta situación una vez que eso quede claro que no estamos tomando un cruzamiento en particular sino que estamos tomando todos los cruzamientos posibles vamos a partir de esta situación especial. Entonces ¿se acuerdan cuando sacábamos las fotos? Es decir cuando sacábamos la estructura. Vamos a sacar ¿qué estimábamos para sacar la estructura? ¿Las proporciones genotípicas y génicas? Bien las proporciones o frecuencias genotípicas perfecto frecuencias genotípicas y génicas fíjense que yo en este dibujito no tengo los genotipos en este dibujito yo les puse directamente como si yo pueda ver las gametas ¿sí? Entonces y directamente ya les puse acá las frecuencias génicas es decir si yo cuento el total de las gametas a ver ¿cuántas tengo? En este pequeño esquema que tengo acá ¿cuántas gametas A tengo? ¿cuántas gametas portadoras de A A mayúscula? ¿y cuántas gametas portadoras del alelo A minúscula tengo? A ver si lo tengo anotado por aquí vamos contando a ver 11 de A 11 de A y sobre 20 bien y bien velo y de A chiquita ¿cuántas hay? 9 sobre 20 ¿se acuerdan que la frecuencia P chiquita representaba la proporción de gametas o de alelos A mayúscula que tengo en esa población y la frecuencia y la frecuencia Q minúscula representaba en qué proporción están representados mis alelos A chiquita en esa población a ver si hacen 11 sobre 20 ¿cuánto les da? ¿0 o 55? 55 ah bueno entonces yo puse mal acá a ver son 12 dice a ver son 12 A entonces nos confundimos acá vamos a volver a poner bien acá son 12 y son 8 bueno entonces a ver sáquenla bueno 0,6 así redondeado así sale justito 0,6 ah bueno entonces esperen que yo acá calcule mal vamos a poner 0,6 y 0,4 ¿sí? entonces vamos a partir de estas frecuencias P chiquita 0,6 Q chiquita 0,4 ¿sí? vamos a la próxima diapositiva a ver no antes de ir a la próxima diapositiva tengo que borrar acá bueno entonces ahora vamos a ver qué pasa en el tiempo con esas frecuencias ¿sí? y se acuerdan que Mauricio creo que era preguntaba cómo qué significaba que las frecuencias genotípicas son este debidas digamos o se calculan a partir de las frecuencias génicas de la generación anterior entonces recién nosotros dibujábamos óvulos y espermatozoides ¿sí? entonces en este cuadro de PUNET que tienen acá en este cuadro de PUNET que tienen acá es el cuadro de PUNET el mismo cuadro de PUNET que ustedes hacían cuando trabajaban con Mendel nada más que acá ponían el óvulo los óvulos que podía él o los óvulos tipos de óvulos que podía formar el el progenitor femenino y acá los tipos de espermatozoides que aportaba el progenitor masculino ¿sí? en el caso de las poblaciones acá vamos a poner todos los óvulos que están en danza en esta población es decir que están presentes volvamos a la anterior teníamos en esta anterior todos los óvulos ¿sí? todos los óvulos entonces yo en ese cuadro de PUNET voy a poner la frecuencia de los óvulos que llevan A y la frecuencia de los espermatozoides ¿sí? bueno entonces veamos nosotros dijimos que recién ¿cuál era la frecuencia de A que habíamos calculado para A es decir P chiquita era la frecuencia génica de A ¿cuál era? ¿se acuerdan? 0,6 bien 0,6 y la frecuencia génica de A chiquita era 0,4 exactamente entonces en este cuadrito yo podría poner 0,6 y 0,4 0,6 y 0,4 que sería la frecuencia génica de A para las gametas aportadas por las hembras de esa población y la frecuencia génica del otro alelo del mismo alelo A aportada por los espermatozoides ¿sí? en general en este caso en particular que vimos recién era 0,6 y 0,4 lo vamos a generalizar nosotros sabemos que P chiquita es la frecuencia alélica entonces directamente vamos a poner acá vamos a poner P chiquita P chiquita P chiquita es la probabilidad o la frecuencia del alelo A grande que aportan los óvulos y perdón y Q chiquita Q chiquita es la frecuencia del otro alelo ¿sí? para los espermatozoides también tenemos la misma frecuencia P y la misma frecuencia Q entonces Mauricio era el que preguntaba ¿no? Matías ah bueno entonces Matías preguntaba a ver Matías preguntaba esto que las como las frecuencias genotípicas de la población están determinadas por las frecuencias génicas entonces vamos a verlo en el dibujito que acabamos de hacer fíjense estas son las frecuencias génicas ¿sí? P chiquita y Q chiquita de la generación donde tomé la foto ahora veamos cuáles van a ser las frecuencias genotípicas al igual que en los cuadros de PUNED que veníamos haciendo con Mendel la siguiente generación va a estar dada por la unión de las gametas ¿sí? entonces cuando esta gameta que tiene una frecuencia P chiquita sea fecundada por esta que tiene una frecuencia P chiquita la frecuencia de ese genotipo AA va a ser P cuadrado porque se acuerdan que multiplicábamos las probabilidades P por P es P cuadrado ¿sí? ahora hagamos este ahora cuando las gametas femeninas que llevan a chiquita fecunden a estas se va a formar el genotipo AA 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 acá también el genotipo AA 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 en la población ¿cuál va a ser la probabilidad de ese genotipo en la nueva población? 2 P Q acá tengo PQ más PQ son 2 P chiquito Q chiquito y por último ¿cuál va a ser la frecuencia genotípica del genotipo A chica A chica bueno surge de multiplicar vamos a hacerlo con azul Q por Q me da Q cuadrado ¿eh? entonces cuando el apareamiento es aleatorio y ocurren todas las condiciones que acabamos de nombrar las frecuencias genotípicas en el equilibrio van a ser para el genotipo A grande A grande P va a ser igual a P cuadrado para el genotipo A grande A chica va a ser 2PQ a ver voy a borrar acá si despejamos un poco y para el genotipo A chica A chica Q la frecuencia genotípica en el equilibrio va a ser igual a Q cuadrado ¿sí? entonces las frecuencias en el equilibrio las frecuencias genotípicas esperadas en equilibrio es decir en una situación de no cambio van a ser P cuadrado 2PQ y Q cuadrado ¿sí? recuerden que P cuadrado es P mayúscula 2PQ es H es decir la frecuencia de heterocigotos en el equilibrio y Q cuadrado es la frecuencia del otro homocigote en el equilibrio entonces ¿se entendió por qué estas frecuencias genotípicas surgen de las frecuencias génicas? ¿se entendió? ¿Eso parece en un caso de factoreo profe? ¿factoreo? Sí el fenomeno cuadrado perfecto creo que ah sí 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 bueno ahora vamos a ir practicando entonces recapitulando necesitábamos esta condición de equilibrio para saber si una población que estamos estudiando para un locus en particular está en equilibrio o no si ustedes se acuerdan habíamos puesto nosotros el caso de por qué era importante estudiar la genética de poblaciones si yo estoy vieron que ahora están las plagas de langostas si yo puedo estudiar la fotografía de la estructura génica y genotípica o de la estructura genética de esa población es decir estudiar mi perro está ladrando estudiar las frecuencias genotípicas y génicas de la población de langostas en una situación en un momento en particular y ver qué pasa en un tiempo determinado para tomar decisiones por ejemplo de manejo de esa plaga bueno entonces vamos a seguir con la siguiente entonces hasta ahora lo que hemos dicho es que necesitamos esta condición o esta este modelo nulo de equilibrio para poder estudiar si hay cambios o no en las frecuencias alélicas y genotípicas de mi población y dijimos a su vez que esa situación de equilibrio la denominamos Hardy-Weinberg que ocurre bajo condiciones determinadas esas condiciones las hemos enumerado aquí población infinitamente grande cruzamientos al azar no mutación no migración no selección no deriva y que bajo esas condiciones las frecuencias alélicas y genotípicas se mantienen en el tiempo recién lo que hicimos fue ver por qué las frecuencias genotípicas de una población están determinados por las frecuencias génicas y lo que vimos recién era que gracias a un cuadrito de Punet que veníamos haciendo hasta ahora con Mendel yo podía reconocer cómo estas frecuencias genotípicas en la siguiente generación vienen dadas por las frecuencias génicas de la generación anterior estas son las nuevas frecuencias genotípicas que son las frecuencias del equilibrio y que dijimos que era P cuadrado 2PQ y Q cuadrado ¿sí? bueno entonces vamos a avanzar ahora un poquito no habiendo visto esto bueno es lo mismo que veníamos diciendo recién nada más que en una diapositiva ¿qué les dice acá? les dice que que es la la ley del equilibrio Hardy-Bindler les dice que en una población de tamaño finito infinito perdón con apareamientos al azar es decir panmixia en la que no hay mutación migración o selección y faltaría ponerlo de la deriva las frecuencias alélicas se mantienen constantes en el tiempo ¿sí? también las genotípicas y las genotípicas vienen determinadas por las frecuencias alélicas y estas son las frecuencias genotípicas del equilibrio dijimos que H perdón P grande es la frecuencia del genotipo A grande A grande en el equilibrio y va a ser igual a P cuadrado H es la frecuencia del heterocigoto y en el equilibrio esa frecuencia corresponde a 2 por P por Q y Q es la frecuencia de A chiquita a chiquita es decir del otro homocigoto y corresponde a Q cuadrado esas son las frecuencias genotípicas del equilibrio Hardy-Weimer dice entonces cuando se cumplan esas frecuencias la población está en equilibrio así es Carla ahora lo vamos a ver así es si los valores que yo obtuve en esa fotografía que tomé no se desvían con respecto a las que yo espero en el equilibrio entonces ese locus en esa población está en equilibrio ahora vamos a hacer un ejercicio me parece bueno vamos a hacer primero este ejercicio que ustedes no lo tienen en la guía y después vamos a resolver el ejercicio el punto C del primer ejercicio que tenían en la guía a ver quién se anima a leer a ver alguno nuevo que no haya leído nunca que se anime a poner el micrófono y leer el ejercicio tenemos somos 68 menos las tres profesoras hay un montón de participantes a ver quién se anima a leer el enunciado a ver Mauricio en un estudio realizado en el de Cabra Corral con una población de Diguaz Palacrocorax olivaceus se analizó el locus que codifica para una proteína de huevo los individuos se genotiparon por electrofóresis el análisis de las bandas mostró la presencia de un alelo de migración rápida A1 y otro de migración lenta A2 los datos obtenidos del análisis de la muestra poblacional son los siguientes genotipos A1 A1 bueno ¿está ahí nada más profesor? sí ahí tenemos los tres genotipos el genotipo entonces les está indicando A1 A1 el genotipo A2 A2 el genotipo A1 A2 ¿se acuerdan la clase pasada hicimos un ejercicio donde estudiamos en una población las bandas obtenidas por electroforesis que son los fenotipos de los individuos ¿sí? bueno entonces les dice que del homocigota para este pájaro para el bihuá se encontraron 37 individuos del otro homocigota se contaron 24 individuos y de los heterocigotas se contaron 6 individuos fíjense que acá les dice ¿cuál es la relación de dominancia entre los alelos estudiados en este locus? ¿qué les parece a ustedes? ¿qué relación de dominancia hay entre el alelo A1 y A2? como nos da información del heterocigota yo diría que es dominancia completa pero que no no hay no hay a ver ¿y este qué individuo es este? ¿qué genotipo es este? heterocigota entonces tengo 6 sí pero en el enunciado no me dices en el enunciado lo que me dice es que tengo dos alelos ¿sí? un alelo de migración rápida y un alelo de migración lenta es decir que si yo quisiera no lo tengo cargado hoy en la tablet Mariana acá Sofía y Belén dicen con dominancia bien muy bien Sofía y Belén entonces a ver veamos lo que les dice el enunciado si yo sembré mis muestras aquí ¿sí? si yo sembré mis muestras acá les dice que hay un alelo que migra más lento que el otro a este alelo de migración lenta que yo lo voy a visualizar en el homocigoto lo llama A1 no A2 perdón ¿sí? y este alelo que migra rápidamente más rápido que con respecto de este en el gel se lo llama A1 entonces lo que yo puedo ver acá es que puedo diferenciar en un gel a los tres genotipos ¿este qué genotipo sería si yo lo viera en el gel? ahí Matías ya se dio cuenta a ver Matías ¿qué genotipo sería si yo viera una banda solita? sería homocigota homocigota perfecto A2 A2 ¿sí? los individuos que tuvieran una sola banda rápida ¿qué genotipo tendrían? homocigota A1 A1 bien A1 A1 y el heterocigota ¿cuántas bandas tendría? tendría las dos bandas exactamente eso porque hay codominancia ¿ahora sí? sí bien entonces tenemos en este ejercicio podemos detectar los tres genotipos posibles y entonces ya respondimos la primera pregunta que era ¿cuál era la relación de dominancia entre los alelos estudiados? bueno ahora me dice que calcule las frecuencias genotípicas y génicas eso lo van a hacer ustedes si hay alguien que se anima a escribirlas en la pantalla las escribe les doy cinco minutitos y las calculan y si alguien se anima a ir escribiéndola genial ¿sí? si no hay nadie que se anime después me las dictan pero si hay alguien que se anima mejor las frecuencias genotípicas y génicas les doy cinco minutitos ahí Sofía ya la sacó bueno ya ahora enseguida las copiamos les demos un ratito a los compañeros bueno a ver veamos ¿qué es lo que tienen que calcular primero para estimar las frecuencias genotípicas y génicas? ¿qué es lo primero que van a tener el primer número que van a tener que sacar? el n total de individuos perfecto el total de individuos ¿sí? porque son frecuencias relativas ¿sí? bien ¿cuántos individuos tienen en total? ahí Alejandro me dice 67 bien ¿cómo llamábamos? ahora nos piden que calculemos las frecuencias genotípicas y luego las génicas ¿cómo llamábamos a las frecuencias genotípicas? ¿qué nomenclatura usábamos? P H y Q bien P H y Q ¿quién habló? Ana no Patricia Patricia siempre me confundo bueno a ver Patricia P a la frecuencia de qué genotipo le vamos a llamar A1 mozigoto A1 A1 es indistinto pero tienen que ser después coherentes con lo que sí bien H la frecuencia del el heterozigoto bien y Q entonces la frecuencia del otro homozigoto ¿sí? ahí Sofía y algún otro sacó las frecuencias ¿sabes? Matías me dice que P es ¡ay! sí me borró 0,55 2 ¿era? a ver lo voy a ver el chat 0,36 y 0,09 36 bien gracias perdón no no está bien 0,0 0,0 a ver vamos vamos a ponerlo con los cálculos así el que no entendió le queda hecho ¿cómo calcularon el P? ¿cómo se calculaban las frecuencias génicas? esperemos antes de las frecuencias génicas ¿cómo calculamos el P? es decir la frecuencia del homozigoto bien 37 sobre 67 y eso es 0,55 2 ¿sí? bien ¿cómo calculamos el H? 6 sobre 0,67 bien y eso da 0,09 bueno ¿y el Q? 24 bien Mauricio sobre 67 ¿sí? y eso les da 0,35 85 recuerden que la sumatoria de esto tiene que dar 1 ¿sí? entonces a veces cuando uno redondea demasiado no les da 1 entonces yo les sugiero que saquen 2 y después hacen 1 menos este para esos decimales que fueron arrastrando lo ideal cuando uno trabaja es trabajar con la computadora y no redondea bueno entonces ya sacamos las frecuencias genotípicas P H y Q ahora me pide que saque las frecuencias génicas ¿sí? recién recién me preguntaban cómo se sacaban eran P chiquito y cómo era la otra nomenclatura que usaba para el otro alelo ahí está Carlos dice como calculo P chiquito y Q chiquito sería eso Federico la frecuencia del otro alelo entonces ¿se acuerdan? acá yo tengo en este genotipo homocigota los dos alelos iguales por eso para calcular la frecuencia del alelo A1 tomo el total de la frecuencia P más era un medio de H porque en el heterocigoto tengo un solo de este alelo A1 ¿eh? más un medio de H y lo mismo para Q en Q yo tengo acá tengo dos alelos o sea tomo en cuenta el total de Q más la mitad del heterocigota bueno ¿cuánto les da eso? chiquita 0.59 0.59 0.41 0.41 ¿eh? recuerden que tiene que sumar 1 esto la sumatoria tiene que ser igual a 1 bien ven ahí Nicolás no acá redondeamos ¿sí? si uno no redondea está perfecto da el valor que indica Nicolás bueno entonces ya hemos sacado la foto para este locus de en esta población de Big One de las de la estructura es decir hemos estimado las frecuencias genotípicas y génicas ahora nos piden fíjense que ahora lo que nos pide en el punto C es indicar si la población se encuentra en equilibrio es decir ¿qué me está preguntando ahí? ¿qué significa que me pregunte si la población está en equilibrio? si cumple la ley exacto de Hardy de Hardy Weinberg y acá me dicen si a ver esperen que activo el chat así veo acá me ponen si la proporción de las frecuencias corresponde a P cuadrado 2PQQ cuadrado si cumple la ley de equilibrio perfecto entonces eso es lo que me está pidiendo es que compare estos valores que yo estos serían los valores que yo observé en esta población con los valores que yo esperaría en el equilibrio ¿y qué se les ocurre a ustedes que puedo hacer para comparar la situación de equilibrio con la situación observada? ¿qué veníamos haciendo hasta ahora? calcular bien en primer lugar bien Federico calcular ¿qué vamos a calcular? una esperanza bueno se aproximan al P cuadrado bien entonces voy a poner la pizarra a ver voy a poner la pizarra y vamos a este era nuestro N lo vamos a escribir más arriba N N era 67 ¿sí? entonces nosotros necesitamos para saber si está en equilibrio o no entonces ¿cuál es nuestra hipótesis? vamos a hacer un chi cuadrado ¿se acuerdan? que es la prueba que nos permite ver si los valores observados se ajustan o no a los esperados en esta situación bajo la situación de equilibrio ¿se acuerdan? entonces vamos a definir nuestra hipótesis nuestra hipótesis entonces ¿cómo podríamos definirla? a ver ¿quién se anima a establecer la hipótesis nula? ¿quién se anima? ¿los valores observados corresponden a la población de equilibrio? podría ser los valores observados cuando uno habla en estadística más que corresponden deberíamos poner se ajustan bien a los esperados en equilibrio los valores en el equilibrio ¿sí? que serían p cuadrado 2pq y q cuadrado para ser más estrictos podríamos poner aquí que las frecuencias genotípicas observadas acá podríamos poner que las frecuencias genotípicas observadas se ajustan a las esperadas en el equilibrio que son estas entonces ahora sí las vamos a calcular a estas frecuencias entonces p cuadrado 2pq y q y q son las frecuencias en el equilibrio ¿quién las calcula? acá tenemos p chiquita y q chiquita ¿cuánto les da? 0,34 0,34 0,34 bien 2pq 0,48 0,48 y ¿podemos calcular directamente q cuadrado como? restando restando ¿cuánto les daría? así nos suma 1 q directamente lo podríamos calcular como 1 menos 0,34 menos 0,48 ¿cuánto les da? 16 0,16 sí bueno entonces estas son las frecuencias del equilibrio ¿sí? ahora tenemos que ver cuáles eran los valores 0,18 me dice a ver calculen bien 0,18 sí 0,18 para que me dé 1 a ver vamos a poner acá 0 vamos a borrar este vamos a poner 0,18 bien y q cuadrado bueno eso debe ser porque a ver como decíamos recién van redondeando y entonces a mí también si yo lo hago como q cuadrado me da 0,16 26 este valor me da 0,4806 y ven que vamos redondeando todos los valores y si yo pongo 0,16 aquí no me suma uno ¿eh? claro por eso dice Facundo depende de la cantidad de decimales como yo les decía uno normalmente trabaja con planillas Excel y no redondea se toman todos los decimales entonces vamos a redondear y nos da uno bueno entonces ya tenemos planteada nuestra hipótesis que dijimos que era que las frecuencias genotípicas observadas se ajustan a las esperadas en el equilibrio que son p cuadrado 2pq y q cuadrado y acá acabamos de estimar cuáles son las frecuencias del equilibrio y entonces ahora tengo que comparar con los valores observados ¿sí? para ver si se ajustan o no a simple vista ustedes ¿qué dirían? que no ajustan que no ajustan ¿no es cierto? porque esto sería eso a simple vista miren esto es P mayúscula esto es H y esto es P fíjense yo acá tenía recuerden que chi cuadrado son valores absolutos es decir esto esta frecuencia yo la debería llevar a 67 individuos ¿sí? pero si yo miro solo miro la frecuencia fíjense acá tengo 0.55 acá tengo 0.34 el heterocigota observado no coincide bien Mauro porque yo acá tengo 0.09 casi y yo esperaría en el equilibrio tener un 48% de individuos y el último el otro homocigota yo observo 35.85% y yo esperaría en el equilibrio tener 0.18 bien pero vamos a calcularlo de todas formas entonces yo tengo los observados vamos a poner los valores no las frecuencias acuérdense que chi cuadrado se trabaja con valores ¿sí? absolutos entonces vamos a poner acá esperen vamos a poner aquí quiero borrar aquí entre paréntesis vamos a poner los valores observados es decir tengo que multiplicar esto por 67 ¿sí? a ver perdón los valores esperados pero como valores absolutos ¿se entendió? ¿sí? ¿sí o no? no Mauro entendió pero el resto no sé sí tendría que poner el número de individuos el número el número de individuos porque chi cuadrado no trabaja con frecuencia sino con números entonces para eso ¿yo qué hago? multiplico exacto multiplico lo llevo a esta frecuencia a 67 ¿eh? entonces los el número de individuos el número de individuos que yo espero para los homocigotas son según mi cálculo 23 coma 78 ¿sí? para los heterocigotas a ver ¿cuál es? sí 22 coma 78 me da a 22 bueno coma 72 perfecto bueno 22 coma 78 para los heterocigotas ¿cuánto espero? 32 16 16 y para los otros homocigotas 10 a 12 sí 2 entonces yo estaba dormida parece cuando los 06 06 sí bueno entonces estos son los valores esperados en el equilibrio ahora vamos a poner acá los valores observados es decir los datos que yo obtuve que eran ¿cuántos? acá eran 37 ¿sí? heterocigotas eran 61 y homocigotas eran 24 no no profe 37 ah 6 6 6 sí sí es la barra es la barra que tenía ahí abajo gracias 6 sí acá era 67 ahí está me confundí y 24 ¿eh? entonces esos son los valores observados entonces ya tengo los valores observados tengo los valores esperados en el equilibrio tengo planteada mi hipótesis y ¿qué tengo que hacer ahora? con esos valores exactamente yo lo que tengo que hacer ahora es calcular exacto evaluar el chi cuadrado ¿sí? es decir calcular el chi cuadrado y compararlo con un chi de tabla para ver si hay se ajustan o no bueno eso ya ustedes lo saben hacer ¿sí? calculaban los observados menos los esperados al cuadrado sobre los esperados es la sumatoria es la sumatoria es decir yo voy a tener que hacer a ver para que les quede claro vamos a hacerlo acá mejor de cada genotipo y tengo que ir sumando ¿sí? entonces mi chi calculado va a ser tomo el primer genotipo este entonces el observado es 37 menos el esperado es 22,78 elevado al cuadrado sobre 22,78 más ahora voy con el siguiente con este ¿sí? observado es 6 menos esperado es 32 coma 16 elevado al cuadrado sobre 32,16 y por último este genotipo es decir el observado es 24 menos 12,06 elevado al cuadrado sobre 12,06 bueno no les voy a poner a hacer los cálculos yo les digo el que me dio a mí ese cálculo después ustedes lo chequean ¿sí? a ver si les dio o yo metí mal el dedo a mí ese cálculo me dio 44 coma 45 mi chi calculado ¿sí? ¿con quién lo tengo que comparar? con el de tabla con el de tabla bien a ese yo lo tengo que comparar con un chi cuadrado de tabla ¿sí? 7,72 bueno ¿qué es 7,72 Sofía? el chi de tabla el chi de tabla bueno a ver vamos a ver cómo lo sacaste 7,72 acá si ustedes se fijan acá les escribí no me deja escribir esperen esperen un cachito esperen porque no me deja escribir bueno si ustedes se fijan acá no puedo escribir no sé por qué no puedo escribir tienen cómo se calculan los grados de libertad para entrar a la tabla ¿sí? a ver ah tenía la pizarra ahí está entonces fíjense los grados de libertad que son estos que tienen acá los grados de libertad se calculan como k-1 menos r-1 esto es k y esto es r ¿sí? entonces para entrar a la tabla k es el número de clases fenotípicas ¿cuántas clases fenotípicas tengo? sí Sofía ¿cuántas clases fenotípicas tengo? 3 entonces va a ser bien entonces va a ser 3 menos 1 ¿y cuántos r es el número de alelos? ¿cuántos alelos tengo? 2 2 bien menos 1 entonces ¿cuántos grados de libertad voy a considerar? 3 menos 1 claro 3 menos 1 es 2 menos 1 es 1 un grado de libertad ¿sí? entonces vamos a escribir acá el chi calculado que habíamos sacado que era 44,45 así borro esto de abajo bueno entonces esto que tengo acá era la distribución de chi cuadrado ¿sí? vamos a entrar entonces con un grado de libertad que está acá y supongamos un nivel de confianza de el 5 5 5 5 5 5 es decir 0,05 de valor de p entonces ¿cuál es el valor de chi cuadrado que les da? 3,84 3,84 3,84 es decir que ese es el valor límite 3,84 si mi chi da por encima de ese valor caigo en la zona de rechazo de mi hipótesis nula si mi chi cae es más pequeño caigo en la zona de no rechazo ¿rechazo o no rechazo en este caso? sí, rechazo rechazo es decir que mi población de Biguá el locus que estoy estudiando para la población de Biguá bien Pamela no está en equilibrio en esta población es decir rechazadísimo exactamente es decir que hay alguna de las condiciones que estábamos viendo que no se está cumpliendo no sabemos cuál es pero puede ser que haya migración puede ser que justo esa proteína del huevo le dé alguna ventaja a algunos individuos con respecto de otros ¿se acuerdan? cuando veíamos el ejemplo de los conejos que eran cazados por los halcones en el caso de la nieve y en el caso de los pastizales que había unos que tenían ventaja con respecto de otros de ser descubiertos ¿sí? es decir que en este caso si la proteína del huevo beneficiara más a unos que a otros podríamos estar hablando de que hay selección entonces hay alguno de esos de esas condiciones en la población que no se está cumpliendo por eso la población no está en equilibrio ¿se entendió? sí ¿sí? ¿sí profe? ¿profe? sí ¿sí? ¿sí? ¿sí calculamos con chi cuadrado? es la prueba estadística que nos permite este definir si dos si los valores observados se ajustan o no a los esperados es una prueba de bondad de ajuste bueno este en este caso a simple vista era evidentemente que no que no estaban en equilibrio pero si se les pidiera tienen que calcular claro por eso le pregunto si es que sí o sí hasta ahora nunca les hemos pedido en los coloquios de que se pongan a hacer un chi cuadrado ¿sí? digamos en esta nueva actividad de acreditación va a ser del mismo tipo muy parecida a lo que hemos venido practicando ¿no está bien? bueno a ver ¿qué otro comentario tienen? ¿hay un rango máximo de tolerancia? no llegué a leer tolerancia ¿hay un rango máximo de tolerancia de diferencia entre los observados y esperados? no ese la tolerancia te la da cuál es tu el alfa ese que ustedes establecen es decir cuán estricto soy yo me lo da este alfa que ustedes establecieron ¿soy más estricto o menos estricto? ¿sí? hasta ahora hemos trabajado siempre con un nivel de significación de un 5% y justamente para no ser subjetivos o si ser objetivos se trabajan con pruebas estadísticas que me indica si los valores se ajustan o no ahí yo no estoy a ojo indicando si se ajustan o no la prueba estadística me lo indica fehacientemente ¿con qué nivel de error mis valores observados se ajustan a los observados o si es por azar o si se debe a que realmente no están bueno entonces déjenme que vea a ver qué más tenía para hoy ¿cómo vamos con la hora Romy? son las 5 y media bueno entonces aquí este era el primer ejercicio de la guía que creo que fue Sofía la que me dijo que no podía calcular el ítem C porque les preguntaba si la población estaba en equilibrio con lo que hemos visto ahora ya ustedes pueden sacar es decir contestar esta pregunta ¿sí? no lo vamos a hacer porque ustedes ya ahora con lo que hemos visto ya pueden sacar entonces primero van a tener que calcular las frecuencias genotípicas higiénicas que eso ya lo hicieron las observadas para este ejemplo en particular y después van a tener que plantear su hipótesis de equilibrio estimar las frecuencias genotípicas higiénicas del equilibrio y comprobar si la población si ese locus en esa población está en equilibrio quedó claro para este ejercicio eso lo hacen para el viernes si hay alguna duda lo vemos el viernes así avanzo con otras dos cositas que tenemos que avanzar este es el ejercicio dos que tienen en la guía les decía vamos al alguien lo puede leer sí Patricia sí bueno gracias dadas varias poblaciones en equilibrio de Hardy y Weinberg ¿cuál es la frecuencia del alelo A1 si la frecuencia de los homocigotas A2 A2 es de A 0.62 B 0.09 C 33% y D 48% bien entonces lo primero que veamos acá es que ¿qué ven? ¿qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Una frecuencia relativa a la 3%? claro pero los dos me dan una idea de lo mismo sería 0.33 exactamente exacto entonces esto sería lo mismo que decir P es 0.62 y esto sería lo mismo que decir P es 0.33 perfecto ¿sí? bien entonces me está dando la frec me está dando la frecuencia de homocigotos es decir que el dato que me está dando es frecuencia genotípica ¿qué otro dato me está dando el ejercicio importante? están en equilibrio bien bien me está diciendo que están en equilibrio ¿sí? es decir si están en equilibrio este P ¿a qué va a ser igual si está en equilibrio la población? P cuadrado a ver Mauro me dice a Q ah perdón a Q es que es A2 A2 entonces puede ser que sea no importa vos podés asignar nosotros en este caso asignamos P al alelo A2 ¿sí? y Q y Q P al alelo A2 y Q al alelo A1 ¿sí? el hecho de que esté en equilibrio la población ¿qué me está indicando? P cuadrado eso que esta frecuencia es P cuadrado eso es lo que me está diciendo el equilibrio ¿sí? se acuerdan que las frecuencias genotípicas del equilibrio eran P cuadrado 2PQ y Q cuadrado ¿sí? P cuadrado era P 2PQ era H y Q cuadrado era Q esas eran las frecuencias en el equilibrio entonces si me da como dato que están en equilibrio este valor de P es P cuadrado entonces ¿qué? ¿y qué es la incógnita de este problema? ¿qué es lo que me pide? bien Sofía bien Ana ¿cuál es la pregunta? me pregunto por Q claro me pregunta ¿cuál es la frecuencia? ¿cuál es la frecuencia de A1? bien Patricia y Mauro o sea lo que me está preguntando es la frecuencia génica de A1 o sea que me está preguntando esta ¿cuánto vale esta? ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿cómo hacemos para calcular eso? 1 menos P cuadrado profe a ver acá me dicen que Q es 1 menos P cuadrado después me dice Mauro que Q es la raíz de Q grande estas son las dos respuestas que me dieron a ver veamos a ver veamos Q cuadrado profe igual a 1 menos P cuadrado ¿cómo? ah ¿Q cuadrado? igual a 1 menos P cuadrado bueno a ver veamos vamos a ir por partes a ver vamos a ir por partes ¿qué Q cuadrado era la frecuencia ¿qué? Q grande Q grande es decir la frecuencia genotípica y P cuadrado es la frecuencia genotípica esta era bueno vamos por una respuesta primero esta sería la frecuencia de un homocigota y la frecuencia del otro homocigota pero son frecuencias genotípicas ¿sí? yo sé que las ¿qué va a sumar uno? cuando yo sume P más Q ¿y quién me falta? H me falta H los tres genotipos como son frecuencias relativas cuando los sume me va a dar uno si ustedes hacen esto sí sería en realidad P cuadrado más 2 por 2PQ más Q cuadrado igual a 1 claro P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado esto es igual a 1 ¿sí? acá en esta igualdad que ustedes me pusieron acá me está faltando el otro heterocigote ¿quedó claro? entonces de esta forma yo no podría calcularlo porque esto no es así esta igualdad no es correcta la suma de los tres genotipos me da 1 Q cuadrado es Q P cuadrado es P me falta H para poder hacer esto ¿sí? entonces esta no es correcta volvamos otra vez lo que me piden es Q chiquitita que es la frecuencia de A1 yo tengo acá la frecuencia de A2 A2 a ver ¿qué otra cosa se les ocurre? ¿cómo hago para estimar Q? raíz ahí Pamela dice bien a ver Pamela dice espérate que voy a ver que dijo bien porque se me borró Pamela dice 1 menos raíz de P es Q a ver veamos 1 menos raíz de P grande es Q Pamela dice vamos a escribirlo acá 1 menos ay ya me olvidé raíz de P grande es Q menos raíz de P grande es igual a Q bien ¿qué opina el resto? ¿está bien o está mal? P más Q despejo de ahí bueno a ver otra vez falta el heterocigota P más Q más H es igual a 1 pero ¿qué otra igualdad era igual a 1? estas son las frecuencias genotípicas que en su suma me daban 1 ¿qué otras frecuencias calculamos cuando estimamos las la estructura cuando evaluamos la estructura de la población? ¿profe? sí a ver P más Q es igual a 1 la primera P chiquita P más Q es igual a 1 bien ahí Pamela también lo dijo muy bien P más Q chiquita es igual a 1 lo que nos están pidiendo acá es Q chiquita ¿sí? recién su compañera decía que la forma de calcular esto era esto ¿les parece bien? yo no entiendo de dónde sacó eso ¿de dónde sacó eso? a ver la primera creo que se confundieron con ese P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado igual a 1 que trabajan con estas dos fórmulas con el P más Q igual a 1 y P más H más Q igual a 1 porque ahí yo creo que se marean vamos de nuevo ya no nos acordamos de matemática mucho ya no se acuerdan de matemática no bueno vamos de nuevo esta esto que tienen acá es dato ¿sí? como dato tienen que esta población tiene una frecuencia de homocigotos P de 0,62 y lo que me piden es cuál es la frecuencia del alelo a 1 que es Q chiquita ¿sí? otro dato que me da el problema es que la población está en equilibrio ¿sí? esto la población está en equilibrio que está en equilibrio quiere decir que en realidad este dato P es igual a P cuadrado en este caso en particular porque la población está en equilibrio Hardy-Bainberg ¿m? entonces yo de acá si tengo P grande y sé que P grande que es que es la frecuencia genotípica es igual a la frecuencia alélica al cuadrado ¿qué puedo despejar de acá? ¿qué puedo obtener de ahí? bien puedo obtener la frecuencia del otro alelo del alelo a 2 como como la raíz de P grande ¿sí? de espejo este lo paso para acá me queda la raíz de P grande entonces ahí ya obtuve P chiquita que es la frecuencia del alelo a 2 ¿qué es lo que me piden en el problema? la frecuencia del otro alelo me están pidiendo bien Mauro me están pidiendo Q chiquita entonces ¿cómo la saco? si ya tengo este dato lo tengo me falta este dato entonces profe resto 1 menos P exacto despejo de acá 1 menos P en realidad yo les dije esto para hacerles ver porque hoy me decían que hacían P cuadrado 1 menos P cuadrado les daba Q cuadrado ahí no porque ahí les estaba faltando el heterocigote ¿eh? eso estaba mal ¿se entendió? ya entendí dice Ana bueno me alegro me alegro Mauro bien el resto que hasta acá dice Viviana bueno sí nos queda la parte de dominancia pero bueno era sí me parece que falta algo de ver pero por ahí con el que resuelvan los problemas y el viernes que se van a volver a encontrar que tengan tiempo para decantar porque veo que hay un enredo entre la obvia la matemática más lo conceptual de diferencia entre frecuencias alélicas génicas y genotipos sí va me parece que la mayoría no está ya siguiendo y aparte bueno respondería ya que ellos solos trabajen ya tienen toda la parte conceptual prácticamente y lo que sí necesito que para el viernes resuelvan la guía cosa que el viernes realmente sea horario de consulta y terminamos esta última etapa de cómo trabajar con la relación de dominancia completa aparte también que participen porque por qué porque